El fenómeno de las flotillas en nuestro mundo es quizás uno de los más contundentes y espectaculares, debido a la cantidad de objetos que se presentan en un solo momento en formación en el cielo. Desde las primeras grabaciones que se generaron, las más significativas se realizaron en México. 24 de octubre de 1994, Ciudad Nezahualcóyotl, Tomás Islas, realizó una grabación extraordinaria de estas flotillas de ovnis. Comenzábamos a ver este patrón, en el cual los objetos se desplazan en el cielo en perfecta formación. Diciembre 7 de 1994, Tampico, Tamaulipas. Alex Fernández Cooper captó esta formación de objetos, en la cual se puede ver con claridad una figura geométrica perfecta. Estas primeras flotillas permanecían estáticas en el cielo, y los objetos se movían dentro de la formación en patrones complejos. Algunos investigadores piensan que podría tratarse de un mensaje. Marzo de 1996, Tepic, Nayarit. Javier Andalón lograba videograbar a estos objetos también en grupo. A este tipo de formaciones se les comenzó a denominar como flotillas masivas. 11 de agosto del 2001, Naucalpan, Estado de México. David Zidawi obtenía una de las imágenes más claras de estas esferas en formación. En los acercamientos se puede ver con toda claridad que no se trata de globos, y se puede observar cómo estos objetos parecen ocultarse entre las nubes. 21 de junio del 2004, Cuernavaca, Morelos, Amado Márquez, lograba captar a estos objetos moviéndose rápidamente, sin perder la formación por detrás de los bancos de nubes. Ahora las flotillas son nocturnas. Esto las hace aún más espectaculares. Julio del 2003, Marsella, París, Familia Tarragona. Desde su vehículo lograban captar esta formación de objetos luminosos en el cielo. Esta grabación y la de Estrella Vega Bueno, realizada en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el 28 de marzo del 2001, nos dejaban atónitos ante la espectacularidad de estas flotillas de ovnis. 2007, Hanoi, Vietnam, es presentado un video de esta flotilla de objetos sobrevolando a una baja altitud sobre la ciudad. Las imágenes, como podemos ver en la pantalla, son extraordinarias. 25 de abril del 2009, en Rusia, se presentaron sobre Moscú objetos luminosos en perfecta formación. En los acercamientos se puede ver que se trata de algo muy diferente a los aviones. España, 2 de noviembre del 2009, un video anónimo tomado en alguna zona de la playa. En este, se puede ver con claridad a varios objetos muy cerca de la luna. El testigo toma como referencia nuestro satélite natural y podemos ver cómo estos objetos realizan movimientos inteligentes y llevan a cabo una formación triangular y en un momento después desaparecen. Hoy, continúan manifestándose en varias partes de nuestro mundo, pero de manera más notable y espectacular en la noche.